Hola devastadores, que tal como andan? Espero andan muy bien, sean bienvenidos a otra edición de análisis de bufeos, en esta ocasión tenemos bufeos que no son muy fuertes individualmente, siento que son más como complementos, como alternativas y pues más a considerar dependiendo de la situación y del deck. Pero bueno, vamos a pasar a los bufeos en sí, en primera tenemos al Mantis Espejo, el cual ahora recibe un incremento de 2.396.000 en el HP, y pues hablando acerca de los ataques, el ataque más importante, el cual es el ataque especial, tiene ahora un daño de 62.535. Siendo sinceros, esta unidad estaba bufeada de manera muy repentina, siento que como estaba rendía bien, la unidad no sirve para generar daño masivo, hace un pequeño desgaste, pero tampoco es como que sea la gran cosa, la función de esta unidad era simplemente meter presión y pues estar constantemente molestando a las unidades de soporte del rival. La unidad ahora pues va a resistir un poquito más con ese HP y pues el daño pues puede ser un poquito más acumulativo, pero tampoco es como que sea la gran cosa, de igual forma si lo quieren bufear y quieren que arruine un poquito más, pues adelante, siento que eso le va a permitir poder estar constantemente presionando y picándoles las costillas a las unidades rivales, y pues para también dañar la base está bien, entonces ahí si lo quieren considerar, adelante. Y bueno, ya pasando a otra unidad, tenemos a Bonnie Verano Eterno, el cual ahora recibe un bufeo en el HP de 2.284.000, el cual no es mucho, pero pues bueno, esta unidad tiene evasión y pues eso le va a permitir poder estar aguantando un poco más de tiempo en el campo de batalla. Ya hablan acerca de los ataques, el ataque importante o el ataque que más nos interesa es el ataque especial que tiene un daño de 279.000, que siento que está bien, le va a permitir poder estar generando un desgaste a las unidades de cuerpo a cuerpo, pero pues tampoco es como que sea la gran cosa. La unidad en sí siento que se podría ocupar para rushear, o sea el rango del daño que tiene puede meter presión, tiene un costo de AP también muy barato, siento que para rushear y para estar constantemente ahí chingando a otras unidades está bien, pero para otra cosa, para batalla avanzada siento que no rinde tanto, o sea ya es más para rusheo y pues para meterlo en su armada o tal vez para alguna estrategia, pero para batalla avanzada no lo recomiendo para nada. Y bueno, pasando a otra unidad, tenemos a Shafira Verano Eterno, el cual ahora tiene un bufeo de 5.971.000, casi 6 millones en el HP y pues hablando acerca de los ataques, el ataque que más nos importa es el ataque especial, el cual ahora tiene un daño de 51.818. Y pues hay que recordar que esta unidad pues golpea por impacto, o sea activa el ataque especial, se mantiene ahí en el campo de batalla y pues si las unidades se ven expuestas a ese daño pues van a ir perdiendo HP de manera acumulativa. Realmente el daño que tiene no es mucho y pues la unidad en sí con ese HP, no sé, siento que no va a aguantar tanto. Me hubiese gustado que SNK se hubiese ido por un lado, o sea si le va a poner mucho, pero mucho HP para que esté constantemente chingando, o que le hubiese puesto mucho daño para que pues ese HP que no aguante tanto pero que sí logre hacer un daño masivo desgastante. La unidad en sí va a tratar de aguantar lo más que pueda con sus habilidades, el cual pues es el anti aturdimiento y también que recupera HP, pero pues bueno para estándares de hoy en día pues no le van a servir para aguantar el daño masivo que tenemos hoy en día en el meta. Así que pues queda como siempre a consideración y pues siento que si no hubiese tenido el nerfeo de daño a la base a lo mejor se hubiese considerado un poco más, pero bueno ahí tenemos a Shafira. Y bueno ya pasando a otra unidad tenemos a Shard, el cual ahora recibe un bufeo de 4.608.000 en el HP, el cual pues está bien y pues sabremos acerca de los ataques. El ataque más importante y el único que nos interesa es el ataque especial, el cual ahora tiene un daño de 109.000. Bueno, la unidad en sí golpea por impacto, o sea esos 109.000 se pueden sumar, siento que la unidad pues no sé, lo hubiesen dado un poquito más. Hay que recordar que está nerfeada, antes servía mucho como un escudo momentáneo, el cual pues ayudaba bastante a poder estar reteniendo a las unidades rivales y pues ahora como ya no tiene eso, pues se centra mucho en el daño y pues estar constantemente golpeando. Siento que es una unidad que se combina muy bien con Rumi, eso hay que mencionarlo, o sea puedes estar constantemente tirándole el ataque especial al rival, pero pues bueno el HP no es tanto, o sea hay unidades que se la pueden comer de manera muy rápida, o sea hablando del cangrejito, del cyclone, del digu, pues bueno pueden estar constantemente metiéndole daño, pero pues si la combinas con Rumi, ahí sí puede cambiar un poquito el asunto y puedes estar spameándola de manera constante y pues estar generando daño desgastante a las unidades de cuerpo a cuerpo. De igual forma si la unidad, siento que rinde más o menos, como una alternativa está bien, pero pues ahí para tenerlo como una unidad muy pero muy a considerar, pues ahí se los dejo a ustedes, o sea eso ya dependería mucho del usuario, yo siento que la voy a buffear para ver si puede hacer algo mi gótica culona. Y bueno ya pasando a otra unidad tenemos a Julia, el cual ahora tiene un HP de 65.568.000, siento que es un HP muy pero muy elevado, también esta unidad tiene bono a su afiliación, o sea le incrementa hasta cierto punto algunos stats de sus unidades aliadas, y pues bueno, que puedo decir de esta unidad, es peligrosa porque tiene ataques peligrosos, el ataque largo tiene un daño de 504.000 por balita, el cual se puede sumar y puede llegar a ser más de esos 504.000, o sea llegando hasta los 2.000.000 de manera así leve, y pues en el ataque especial tiene un daño de 1.708.000 por bomba, o sea tira varias bombas y esto se puede sumar, esto puede llegar a ser muy peligroso contra unidades aturdidas, o sea una leona aturdida que se coma todas las bombas de esta unidad es muerte segura, también si se come las balitas es muerte segura, y pues siento que esta unidad, pese a que no tiene nada que lo proteja, pues puede llegar al frente, puede llegar a estar ahí por momentos y tirar el ataque especial o el ataque largo, y pues golpear si logra conectar, como ya dije puede matar a cualquier unidad que se ve expuesta, y pues bueno, esto ya es más circunstancial, es más de esas unidades que tiran un ataque o dos, y pues bueno, esto ya siempre queda a consideración del jugador. Y bueno, ya pasando a otra unidad tenemos a Chunyan, el cual ahora recibe un incremento en el HP de 38.903.000, el cual está bien, así como la unidad anterior, es una unidad que pues va a resistir en el frente, siento que va a poder llegar a golpear con sus ataques largo y ataque especial, pero pues también puede ser silenciada, aturdida, y pues eso le va a mermar un poquito su funcionamiento en el campo. De igual forma si la unidad resiste bien, y como ya dije, así como Julia puede llegar a conectar, puede llegar a conectar hasta dos veces, ya sea con el ataque largo o con el ataque especial, el cual tienen daños interesantes, el ataque largo tiene un daño de 1.344.000, y pues el ataque especial tiene un daño de 5.220.000, el cual sí puede llegar a ser peligroso. Lamentablemente el ataque especial se tarda un poco en ejecutarse, no es como el de Julia que pues bueno, la activa así boom, 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 ahí ya está tirando las bombas, en este caso pues Chunyan tiene que recargarse y lanzar el ataque especial, el cual pues tira unas piedras que pues tiran otras piedritas, que se suma todo ese daño y puede llegar a ser muy desgastante, pero bueno, como ya dije, pues esa recarga pues es tiempo que estás perdiendo, pero también hasta cierto punto se compensa, porque también tira esas piedras que pues no son piedras muy débiles, que digamos, o sea, esas piedras resisten de manera considerable, o sea, pueden retener hasta cierto punto a las unidades rivales, y pues como que se hace un pequeño balance. La unidad en sí no está nada mal, siento que se puede considerar como alternativa, así como unidad que tira unos cuantos golpes y se muere, pero bueno, siempre queda en consideración del jugador, no sé ustedes qué opinan, la bufearían, yo siento que valdría la pena porque ese daño es muy pero muy elevado. Y bueno, devastadores, ya con eso sería todo, ¿cómo han visto estos bufeos? ¿los consideran buenos? ¿los consideran malos? Pues pueden comentarlo, ya saben que aquí su opinión es muy pero muy importante, y pues bueno, ya saben, como siempre, si este video les gustó, agradecería un montón que dejaran su like, ya saben que el like ayuda bastante al canal, y pues también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido, pues los invito a suscribirse, ya saben que aquí todos son bienvenidos. Y bueno, me despido, yo soy Star, y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!